Comenzamos con una melena recta donde vamos a realizar un corte de largura poquito y vamos a realizar unas capas y un flequillo. Vamos a ir haciendo reparticiones para comenzar a cortar por la parte de atrás así que nos recogemos todo el frontal. Vamos a ir poco a poco bajando secciones. Vamos a cortar una melena recta y como he comentado antes las puntas solo arreglarlas un poquito. Para realizar toda la parte de atrás vamos a ir luego poco a poco bajando mechones y siguiendo de guía la primera capa que hemos cortado iremos igualando el resto del cabello. Vamos a igualar ahora con la parte frontal dejando una melena que vaya recta. Vamos a coger una parte superior en la zona de la coronilla un mechón que sea fino ya que va a ser nuestra guía para marcarnos la capa más corta. Y ahora iremos cogiendo secciones alrededor de la cabeza uniendo el mechón más corto que hemos cortado de guía con el más largo de la largura del cabello. Y este ya nos sirve de guía para ir haciendo el resto de la parte de atrás. Ahora vamos a coger una pequeña sección en la parte superior y vamos a cortar siguiendo la largura de la capa más corta que habíamos cortado en la zona de la coronilla. Y volvemos a hacer lo mismo en este caso con la zona que está detrás de las orejas antes de llegar al frontal ya que la zona del frontal luego la desfilaremos después de realizar el flequillo. Dividimos el cabello en la zona frontal donde va a ir el flequillo. Lo vamos a cortar recto en la zona central y va a ir hacia los laterales más larguito. Así que nosotros tendremos que darle la inclinación con los dedos para que quede más largo en el lateral. Y ahora simplemente tenemos que seguir la guía que tenemos abajo. Y ahora desde la zona más larga del flequillo vamos a ir desfilando poquito a poco para que nos quede ese frontal más desfilado. Y ahora con la tijera de entresacar lo que vamos a hacer es desfilar las puntas direccionando el cabello hacia el frontal. Y vamos a ir cogiendo pequeñas secciones que iremos llevando hacia delante y desfilando en la punta. Y lo mismo en el otro lado. Vamos a secar bien bien toda la humedad del cabello. Vamos a ir poco a poco con pequeñas secciones dejando la punta un poco más redondeada. Podemos dar volumen en la zona de la coronilla. Y ahora ya vamos a dar con aire frío para despeinar un poco la melena. Ya sabéis que estoy en Facebook y en Twitter. Espero que os haya gustado el corte. Y ya sabéis, si queréis ver más cortes de chicas, chicos, niños, sólo tenéis que clicar arriba a la derecha. Yo aquí me despido. ¡Hasta pronto!